Música Seguidores de Solicidad Vila, mi nombre es Víctor y hoy nos encontramos en el balneario Los Chorros, ubicado en La Ulloa síganos a una nueva experiencia acuática Música Mi nombre es Faiber Albey Medina Hernández, les quiero dar la bienvenida a este hermoso lugar al balneario Los Chorros, en este lugar le ofrecemos servicio de piscina tenemos tres piscinas naturales, tenemos también donde nos podemos bañar en una quebrada todo muy natural, muy hermoso como lo ven, esas montañas, esto es único acá en La Ulloa, también les ofrecemos servicio de bar, de restaurante un hermoso parqueadero también, donde podemos tener nuestros vehículos cancha de fútbol, de voley playa tenemos zona de camping nosotros tenemos la zona, cuando ustedes pueden acapar, ustedes tienen que traer el camping les ofrecemos con una módica suma de 12 mil pesitos con derecho en baño a la piscina, el día que vienen y al otro día Música Tenemos platos típicos, sancocho de pollo, sancocho de gallina, mojarra frita, lomo de cerdo, costillas ahumadas, pechuga a la plancha yudo de bocachico, bocachico criollo por lo general o el llanero, muy rico en el balneario Los Chorros también tenemos nuestro servicio de hornillas contamos con hornillas, donde ustedes pueden venir, se les da la leña, pueden hacer su sancocho porque sabemos que aquí en el Huila somos adictos a hacer el sancocho de olla en leña todo, aquí se les da la leña, se les da el sitio donde ustedes se pueden ubicar muy bien y a pasar en familia con un buen sancocho Música El balneario Los Chorros, a pesar de que es un sitio muy especial, es muy económico la entrada al balneario Los Chorros por persona vale 5 mil pesitos tenemos almuerzos desde 8 mil pesos en adelante el almuerzo más caro vale 20 mil pesos, que es un bocachico criollo bien preparado de buenas manos, queda muy rico tenemos obleas, ceviche de mango, hojaldras, empanadas encontramos harta variedad de comida y de bebidas Música En el balneario Los Chorros también podemos venir y tomarnos selfies en familia podemos también aquí en el balneario Los Chorros traer nuestras mascotas hay gran espacio, eso sí, trayendo la bolsita tenemos también la zona del parque de los niños pues toda la grama, para que nos divertamos y logremos pasar un momento bien agradable en familia con nuestras mascotas Música 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 Música